Hola a todos, soy La Tesis de la Vida, y hoy haré un análisis del manga 805 de One Piece. Antes de empezar, quiero mandar un saludo a Roland Play, que siempre comenta, y me ayudó mucho a mejorar la calidad de mis videos. En la portada del manga se da inicio a una nueva mini historia, llamada El Hombre de los 500 millones, donde se ve a muchos newsco repartiendo periódicos. Las únicas personas que se conocen que actualmente tienen esa recompensa son Lo, y Luffy, y el único con una superior es Don Chinjao, con una recompensa como mínimo de 550 millones, aunque podría ser de más de 600 millones ahora. Y ya que tanto Luffy como los eran protagonistas de esta saga, es probable que se refiera a alguien más, aunque no creo que esa persona sea Don Chinjao, sino alguien que hasta ahora no se conocía su recompensa, o incluso podría ser Uybel, que posee una recompensa de 480 millones, y la historia se llamaría El Hombre de los 500 millones para redondear. Si esto es así, la historia podría mostrar su viaje mientras busca a Luffy. Incluso esta mini historia podría tratarse de Enel, ya que, Oda dijo que si Enel bajara al océano, su recompensa sería de 500 millones, pero para saberlo debemos esperar otra semana. Es verdad que hay otra persona con esa misma recompensa, y es Worl, el antagonista del especial 3D2i, pero yo no lo tengo en cuenta ya que no es un personaje canon. El capítulo empieza justo donde terminó el anterior, luego que la Ming Perro interrumpiera a Carrot. Zoro dice que luego de chocar con la Ming Conejo, sintió que algo lo electrocutaba. Esta coneja no parece ser tan niña como muchos creíamos, además que, lo que creíamos que eran sus garras, en realidad era un arma, ya que solo la tiene en un brazo, algo así como Freddy Krueger. Esta Ming, de un tremendo salto, confirma que si hay un intruso en el Bosque Ballena, como se insinuaba en el anterior manga. Por esto, las Minks deciden ir al Bosque Ballena, pero antes, la Ming Perro les dice a los Mugiwaras que, si quieren encontrar los cadáveres de sus nakamas, deben ir al Bosque del Estómago Derecho. Es probable que haya dicho esto solo para asustarlos, o incluso puede haber confundido a Brut con un cadáver, cosa que ha pasado más de una vez. Mientras las Ming se dirigen al Bosque Ballena, tienen una pequeña conversación. Ahí se demuestra que no son tan salvajes ni odian a los humanos, como parecía en el anterior manga, incluso parecen preocuparse por ellos, y solo atacan a los humanos por una especie de ley que hay. También, demuestran que no son para nada una tribu aislada y primitiva, como muchos creían, y parecen estar muy informados, ya que conocen a los Mugiwaras. Mientras tanto, lo muestra una Vibre Card de Beppo, y confirma que, Beppo es en realidad un Mink, pero que él no recuerda nada de su pasado, ya que, dejó la isla a corta edad. También dice que se conocen desde hace 10 años, y es por eso que son tan amigos. Luego, por fin, llegó el momento que tanto he estado esperando, y es, la aparición de Beppo, que intenta detener una pelea. En ese momento, se ve que el intruso resultó ser Luffy, y que estaba peleando contra una especie de Mink Toro, que parecía ser muy poderoso. En ese momento se confirman otras dos cosas, la primera es que, los Minks no odian a los humanos, solo atacan a los intrusos, ya que, cuando Beppo intenta detener la pelea, el Mink Toro dice que, no importa si es tu conocido, porque un intruso es un intruso. Y la segunda es que, los Minks usan una especie de electricidad, ya que, un Mink Gorilla se pregunta por qué la electricidad no funciona con Luffy. Esta parece ser una de las múltiples similitudes con la saga de Skypea, y eso que solo llevamos 3 mangas en esta saga. Luego, Jim Bart intenta detener la pelea, pero es fácilmente derrotado por el Mink Gorilla, y los otros miembros de los Piratas Gear, admiten que su poder no se compara con el de los Minks. Este Gorilla parece ser extremadamente poderoso, ya que, recordemos que Jim Bart, aún sedado, y muriéndose de hambre, tenía una fuerza física similar a la de un pacifista, pero este Gorilla lo derrotó de un solo golpe. Antes de que esta pelea pase a mayores, llegan las dos Minks a detenerlos, ellas les dan una especie de ofrenda, que son, bananas para el Gorilla, y un pañuelo rojo para el Toro, y ahí se muestra que el nombre de la Mink Perro es Wanda, y que, los dos Minks que peleaban contra Luffy, son una especie de guardianes del bosque ballena, y se llaman, Rocky el Toro, y Bebe el Gorilla, es posible que le digan Bebe, ya que, en su presentación, entre paréntesis pone espalda negra, y en inglés se traduce como Blackback. Luego de esto, Wanda logra detener la pelea, y empieza a olfatear, o a besar a Luffy, y le explica que lo atacaron porque entró al bosque sin permiso. Luego, aparece un Mink llamado Pedro, que parece ser bien badass, y el líder de estos, aunque solo se ve su silueta, parece ser un Mink oso, pero más fornido que Bebe, ya que, sus orejas son como las de un oso, aunque también podría ser una especie de felino, como una pantera, ya que tiene grandes colmillos que sobresalen de su boca, y las orejas de las panteras son similares a las de un oso. Este Mink ordena la retirada, y en ese momento se ve como Luffy estaba rodeado, y Wanda dice que tiene suerte de que aún no esté oscuro, haciendo referencia a que los Minks son depredadores, y en la oscuridad algunos tendrían ventaja. Algo que me pareció curioso de esto, es que, Luffy, siendo un gran usuario de Haki, no se dio cuenta que estaba rodeado, tal vez los Minks desarrollaron una técnica para ocultar su presencia, algo así como camuflarse con la naturaleza, haciendo que Luffy los confunda con animales, y no les dé importancia. Aunque también podría deberse a que Luffy estaba distraído. Luego de esto, Luffy tiene una conversación con los piratas Gear, y se ve que, a diferencia de todos los Mugiwaras, que se negaban rotundamente a formar una alianza con ellos, Dinguin, y el otro, estaban muy contentos con la idea de una alianza, probablemente porque son muy débiles, y se sentirían más seguros con tipos fuertes de su lado. Esta conversación no tiene mucha importancia, ya que, solo se muestra como Luffy les dice que lo está bien. Lo único rescatable de esta conversación es que, Dinguin dice, he leído las noticias, volviendo a demostrar que la isla de Zono está aislada del mundo, e incluso leen las noticias, y están informados de todo lo que ocurre. Volviendo con los Mugiwaras, se adentran en la ciudad, y se dan cuenta que fue atacada recientemente, por lo que el enemigo todavía puede estar cerca, y que probablemente fue atacada por alguna bestia, ya que, hay marcas de garras. También, encuentran una huella gigante, y Frankie se pregunta si es de un elefante. De regreso con Luffy, se ve como Wanda le cuenta lo que ocurrió en el país, que antes era llamado el Principado de Mokomo, y es que, dos semanas atrás, fueron atacados por Jack, quien destruyó la ciudad entera. Esto explicaría porque los guardianes del Bosque Ballena estaban heridos, BB tenía un brazo roto y estaba lleno de vendajes, y Roddy también tenía vendajes. Este es otro indicio de que es poco probable que Nami sea Wanda, ya que, en la línea de tiempo, Nami no llegó dos semanas atrás, tal vez una como mucho. Esto también me deja pensando, si los Minks son tan poderosos, y fueron todos derrotados por una sola persona, que tan poderoso puede llegar a ser Jack, aunque sigo sin creer que sea tan fuerte como para derrotar a Sengoku, Fujitora y tres vicealmirantes a la vez. Ya finalizando el capítulo, empieza a temblar la tierra, como si hubiera un terremoto, y Carrot dice que es en realidad la erupción de lluvia, que ya había aparecido en el manga 795, y que para refugiarse deben subirse a los árboles, a lo que Wanda dice que no, que llevará a Luffy al bosque del estómago derecho, ya que ahí están sus nakamas, y Luffy dice que bueno, ahí está Sanli. Culpa de esto, Wanda parece preocuparse y ponerse nerviosa, y en su mente dice, que de ninguna forma, como si estuviera ocultando algo, lo que abre paso a muchas dudas. Yo creo que, esa llamada erupción de lluvia, no es nada más que el elefante bañándose, ya que, los elefantes para bañarse, juntan agua en su trompa, y luego se la arrojan a la espalda, como una especie de ducha, o regalera. Solo que, si un elefante normal es capaz, de cargar hasta 15 litros de agua con su trompa, no me imagino cuánto podría cargar un elefante de un tamaño tan tremendo como el de Zoo. También, creo que, si tenemos en cuenta todas las similitudes, que hay entre la saga de Skype y esta, creo que, Wanda traicionará a los Mugiwaras, y que el bosque del estómago derecho es en realidad una trampa, y al llevarlos ahí, intentará entregarlos a Jack, tal vez para que este deje en paz a los minks. Y que la idea de Jack, es intentar negociar con la marina, él les daría a los Mugiwaras, a cambio de Doflamingo. Aunque claro, estas son solo suposiciones. En mi opinión, un capítulo bastante bueno, que abre paso a muchas posibilidades, los indicios más claros que da son que, el antagonista principal será Jack, y que este tiene una especie de fruta relacionada con los elefantes, lo más probable es que sea la Zoan prehistórica del mamut, ya que, en su barco, hay una especie de figura de un mamut, y que, en la ciudad destruida, hay una huella gigante que se asemeja a la de uno. También, ya sería hora de que metan otra Zoan prehistórica, ya que solo hay una, y se supone que las mitológicas son más raras, pero aún así hay más mitológicas que prehistóricas. Aunque claro, estas son solo suposiciones, y con Oda nunca se sabe. Si el video les gustó, me podrían ayudar suscribiéndose y compartiendo. No se olviden de dejar en los comentarios que les pareció este manga. También, si quieren, podrían pasarse por mi página de Facebook. Gracias por ver.